hola mi gente cómo están hoy vengo a hacer un nuevo vídeo más que un boxing va a ser review porque esta camiseta de pro jersey shop la ordené hace un tiempo y ahora voy a decirle hacer un review porque de verdad me encantó la camiseta es del madrid de esta temporada obvio con el parche de las 14 champions web foundation con el logo de la fifa miren el escudo que preciosidad mis amigos de pro jersey shop me enviaron esta camiseta esta camiseta se tardó aproximadamente 18 días en venir pero miren qué preciosidad valió la pena cada centavo los precios en pro jersey shop son muy asequibles mucho menos de lo que comprarías en una tienda oficial y miren la calidad está la versión de los 120 años el escudo de real madrid como ya dije antes pro jersey shop tiene muchas ofertas promociones de buenos precios la familia de pro jersey shop es la ideal si quieres comprar jerseys de fútbol miren con ir ready miren el logo que hermoso logo y esta la pedí con el dorsal de de vinicius jr como pueden ver el 20 miren qué hermosa camiseta miren qué hermosa miren el material precioso los precios muy asequible mucho más barato de lo que de lo que parejas en una tienda y miren el material precioso miren el parche el escudo miren ese escudo que hermoso se ve miren el material es hermosa la camiseta y luego dadidas como pueden ver mis amigos de progres y show se pasaron con esta camiseta la amo es una de mis favoritas amo la camiseta de este año miren y eso es todo en la descripción del video voy a dejar el link de la camiseta si la quieren pedir y también el link de mis amigos de progres y show para recalcar que ustedes pueden pedir sus camisetas como quieran si no quieren esto si no quieren el escudo sin nombre, con nombre ustedes la pueden hacer como ustedes quieran hay muchos modelos y parches para poner a tu camiseta si quieres o no eso ya está a su disposición gracias progres y show gracias por ver el video Gracias.